Hoy estamos celebrando el velorio de Cruz de Mayo, el onceavo velorio que hacemos en la parroquia San Bernardino. Nosotros como movimiento social, en el marco del rescate de las manifestaciones culturales propias de los venezolanos, estamos haciendo este velorio acá, digamos, ajustado al cronograma cultural de Caracas. Todas las parroquias en Caracas o en la mayoría de las parroquias hacen este tipo de actividades, pero nuestro principal objetivo en el marco de esta actividad es precisamente rescatar las manifestaciones propias de los venezolanos. Para nosotros esto lo que representa es una manifestación cultural que nace de las raíces del pueblo y que unifica al pueblo en relación a la cultura, en relación a sus raíces, en relación a lo que los hace sentir espiritualmente fuertes ante cualquier adversidad. Por eso, 10 años que estamos cumpliendo hoy, celebrando esta Cruz de Mayo, nos sentimos orgullosos de que los cultores nos sigan respaldando y que la comunidad siga participando de manera activa en todas estas clases de actividades. Para nosotros es una maravilla porque la verdad que es el rescate de nuestra idiosincrasia. Me parece bello y sentirse uno espiritualmente relajado con nuestros ancestros. ¿Qué le pedimos? Sobre todo paz, la paz que necesitamos en el país como espiritualmente y que nuestro pueblo, por decirlo, logremos tener esa paz que nuestros ancestros nos dejaron.